El arte de la precisión en cada sonrisa. Mira cómo realizamos la prueba de bizcocho para una prótesis dental superior e inferior en Hades Dental. Cada detalle cuenta para asegurar la comodidad y ajuste perfecto en la boca de nuestros pacientes. Sumérgete en el proceso donde la precisión y la dedicación se encuentran para crear prótesis dentales que son verdaderas obras maestras. Estamos comprometidos con la perfección. En Hades Dental realizamos minuciosas pruebas para garantizar que cada prótesis se ajuste perfectamente a la forma única de la boca de nuestros pacientes. No nos conformamos con menos. Tanto para prótesis superiores como inferiores cada una pasa por un proceso de prueba dedicado para asegurar la máxima comodidad y funcionalidad. Cada sonrisa es única y nos aseguramos de que nuestras prótesis reflejen esa singularidad. Un ajuste personalizado para cada paciente. Nuestro equipo está dedicado a brindar una atención excepcional en cada paso del proceso. La prueba de bizcocho es solo un ejemplo de nuestro compromiso con tu salud bucal. En Hades Dental no solo creamos sonrisas, creamos experiencias. Oincarnatar. En Hades Dental no solo se ajusta. Todo el proceso.